Si, ya esta grabando Primera modalidad Flycast La primera Casteando Vamos Carlos Que linda Anotalo para la edición del año que viene Esta es la esquema que viene Si Valió la pena que se ve que salta Si, si, si Mirá que linda trucha Mirá que linda trucha Mirá que linda trucha Muy linda trucha Guarda que son saltarinas Que grande Ahí voy Que fuerte Si Bien Carlos eh No 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 No